Hoy he vuelto a visitar el Pinar con los técnicos para ver cuál era su estado. Allí hemos decidido que mañana martes comienza la retirada de pinos y las ramas partidas. La razón por la que hemos decidido esto ha sido por dos motivos. La primera, para que las máquinas hagan su labor en buenas condiciones y lo segundo y principal es para mantener el sustrato y el sotobosque en unas condiciones óptimas. Allí además también hemos observado que se han caído menos pinos de los que en un principio se pensaba, pero sí que ha habido numerosas ramas partidas que podrían llegar a caer. Por eso lo que quiero anunciar es que desde el Ayuntamiento de Castellón la previsión es abrir el Pinar para el fin de semana ya que lo que nos importa y queremos primar es la seguridad de todos los usuarios del Pinar.